Diccionario. Arroba diccionario. Futurista. Se refiere a alguien o algo relacionado con el futuro, o con una visión innovadora y avanzada de lo que está por venir. En términos generales, describe una perspectiva que valora la anticipación de cambios, avances tecnológicos o transformaciones sociales, a menudo en un contexto de ruptura con las tradiciones o convenciones actuales. También puede referirse a una corriente artística y literaria de principios del siglo XX, conocida como el futurismo, que promovía ideas de velocidad, progreso y modernidad, desafiando los estilos clásicos y celebrando el dinamismo de la vida moderna y la tecnología.